¿Han acordado ganar tiempo, 10 días, hábiles? ¿Han acordado no expulsar a nadie? Porque desde el punto de vista político entienden que así se mantiene la mayoría. Si desde el inicio de la legislatura nosotros dijimos que Podemos era un convidado de piedra al servicio del nacionalismo vasco, esto decíamos al inicio de la legislatura, pues terminamos la legislatura viendo cómo Podemos es intervenido por Gueroa y por Bildu y las decisiones de Podemos las toman Gueroa y Bildu. Deciden ellos, en lugar de estar dando respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos, en lugar de estar solventando la escasez de pediatras en Navarra, en lugar de arreglar y preparar y buscar una solución para que la autopista sea gratuita, en lugar de hacer una gestión ordenada, sensata, racional del asunto de Rozalejo, en lugar de licitar para que haya un tercer carril en la nacional 121A, en lugar de solventar problemas que tenemos como sociedad, que afectan a los ciudadanos, pues Gueroa y Bildu le aplican el artículo 155 a Podemos para intentar mantener de esa manera una mayoría en este Parlamento.